¿Cuándo una mirada se vuelve un encuentro? ¿Cuándo un beso una promesa? ¿Cuándo sentimos que lo que nos une a otra persona es para siempre? Hay historias de amor que son fieles a ese sentimiento Historias de un compromiso y de una celebración Por donde pasa el amor Historias para toda la vida